Bien. Pero ya Mishpatim empieza hablando del esclavo hebreo, ¿cierto? Sí. ¿Estudiaron? Bueno. Hay una ley que dice que si yo al esclavo le pego y le bajo un diente o le tuerzo un ojo, sale libre. Por eso, cuando el esclavo se portaba mal y el patrón le iba a pegar, ¿qué hace el esclavo? Le pone el ojo, le pone la boca y le dice, pegame, pegame. ¿Pegame? ¿Para qué pegame? Para que le baje un diente y salga libre. Bueno, cuenta acá, cuenta acá algo que pasó, no sé cuándo pasó, pero pasó. Un patrón le dio un box, le dio un puñetazo al esclavo y le bajó un diente. No. Por supuesto que en ese momento el esclavo sale libre. ¿Cómo está escrito en la preyat? Dice, veim iten abdo, veim shen abdo o shen amato y apil lehov shi y shaleheno tahachino. Dice el versículo que si un diente del esclavo o de la esclava se cae, entonces lo tiene que enviar libre a causa de ese diente. Pero la discusión aquí fue muy interesante. ¿Por qué? La discusión entre el patrón y el esclavo, después de que ya el esclavo queda libre, porque el diente que se le cayó no era un diente cualquiera, sino que era un diente de oro. El esclavo tenía un diente de oro y el puñetazo se lo bajó. Y la discusión entre los dos era a quién pertenece el diente. El patrón sostiene que por cuanto que el esclavo no tiene ninguna posesión, como está escrito que lo que compra el esclavo lo compró el dueño, o sea, si el esclavo compró algo es del dueño, pertenece al dueño, como el esclavo pertenece completamente al dueño, entonces el diente es de él. Y el esclavo, ¿qué sostiene? Que eso se puede decir en cosas que el esclavo compra, pero esto es parte de él, ¿cierto? Porque dice que, a ver, las cosas que él compra cuando él está bajo dominio del patrón. Pero este diente, este lo tiene, ahora está libre, ahora está libre porque cayó el diente. Entonces, ahora, el diente es de él. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ahí? ¿Se escucha más fuerte ahora? A ver. Vamos a poner así que se escuche más. Bueno, ¿de quién es el diente? No sé, yo tengo que leerlo. Pero, ¿ustedes qué dicen? Antes de que le dieron puño, era del dueño, del amo. Era del dueño, del amo, porque todo lo del esclavo es del amo. Pero como le pegó y se lo quitó. ¿Y ahora está libre? Porque es libre. Por eso aparece la pregunta en el libro, si no el libro no va a gastar páginas por costentón. Pues yo creo que es del esclavo. Bueno, vamos a ver. Está escrito en el tratado de Sofrín. Dice Og. Og. ¿Se acuerdan del gigante Og? Ahí volvió. Bueno, está escrito en el tratado de Sofrín que Og, el gigante Og, el gigante, que era Eliezer, el siervo de Abram Abino. Ah, el siervo de Abram Abino. Ya van a entender. El siervo, el siervo de Abram Abino, después, después de que no sé qué pasó, después de que ya se desapareció del mapa, fue Og, se convirtió en Og. Dice acá que Eliezer Og era Eliezer. Ok. También Eliezer era un personaje muy particular, porque fue alumno de Abram Abino, pero ¿saben de quién era el papá de Eliezer? ¿Quién? Nimrod. Nimrod era el que peleaba con el rey, el rey fuerte, que estaba en la época de Abram Abino. Y que Abram peleó contra él. Abram peleó contra él. Bueno. Cuentan que los pasos de Og eran de 40 kilómetros, los pasos que daban. ¡Wow! Muy grandes. Y Abram Abino. Abram Abino a Yatumanubecafiado. Abram Abino lo ponía en su mano. Bueno, una vez, Abram Abino lo empujó a Og y se le cayó un diente. ¿A Og? Le cayó un diente. ¡A Og! Dice acá. No, Eliezer. Dice Og. Se le cayó un diente y Abram Abino tomó ese diente y lo usó de cama. El diente de Og. Porque era gigante Og, ¿no es cierto? Lo usó de cama y hay quien dice que lo usó de silla. Y se sentó. Se sentó durante toda la vida. Abram Abino usó ese diente para sentarse. Ah, la respuesta. Imagínese claro. ¿Ya sabes cuál es la respuesta? Pues sí, pues sí. Estudiamos acá entonces que el diente pertenece al patrón y no al esclavo. Pues claro. ¿Por qué? Porque seguramente cuando Abram le pegó y le sacó un diente, Abram se quedó con el diente. Claro. Es una analogía que se aplicara a la misma ley para... Exactamente. O sea, siempre acá, siempre acá el Ralph Silverstein, él busca, cuando hay un caso, cualquiera, cualquier cosa que pasa, busca un caso en la Gemara, un caso en la Torah, un caso en el Midrash, busca un caso similar para resolver la pregunta de hoy en día. Bueno, porque a veces hay preguntas que son muy difíciles y no sabemos cómo contestar. Porque si no fuera así, ¿cómo es que Abram utiliza ese diente? Bien. Ahora, pero encontramos en las Agaot Arrashash, que son comentarios que hace el Rashash sobre el Tratado de Bitín, que tiene dudas en esta ley, a quién pertenece el diente. Y hace falta una explicación que... Una explicación... A ver, necesita una explicación a las palabras que aparecen en el Maseje Sofrín. Y escribió así. ¿Quién escribió así? El... El... Rabí Mordejai... Karlevach... Karlevach... Shilita. En su libro... Jabezal Tayarán, algo así. Bueno, él cuenta ahí, que acá no hay ninguna contradicción a las palabras, entre las palabras del Rashash y lo que vimos en el Maseje Sofrín. ¿Por qué? Dice... De acuerdo a lo que está escrito en el Tratado de Kidushin. Ahí está escrito que cuando... Cuando no pegó el patrón al esclavo, no le pegó en el ojo... A ver... Y que ayer lo acá, ¿a dónde? Cuando no pegó en el... En el... Sobre el ojo, o sobre el oído, directamente. Sino que solamente le pegó cerca. Entonces... Y ahora, ¿qué pasa? El esclavo se asustó mucho. Y por... Por el ruido... O sea, a ver, ¿qué dice acá? Y que ayer lo acá, don... E tabdo... Ale no o... Os no mamás. Ela... Rak... Acá... Que neged... ¡Ah! El patrón... El patrón no le pegó directamente al esclavo. Sino que él golpeó... Digamos, el esclavo está acá y golpeó la pared. No de él. Ok. Golpeó la pared, golpeó una mesa muy fuerte. Y el esclavo se asustó. Se asustó. Y del susto, por el golpe... ¿Qué pasó? Se le cayó alto. Se le cayó. ¿Tuvo un problema? Amistad, Abeno, E... O... O... No. Puede ser que se haya desmachado. Se haya golpeado. Y... Y... Entonces... O se asustó. Y de repente con el susto se cayó. Y se tropezó o algo así. Y se le cayó un diente. Entonces, ahora... El esclavo no sale en esta circunstancia. No sale en libertad. Y... Y por eso... Por eso explica la Gemara. ¿Cómo lo explica? Que... ¿Cómo? Ahí dice que... Y se le cayó el diente. Y se le cayó el diente. Aparentemente... Aparentemente... No lo... No le pegó. Aparte hay que pensar que si el diente... Le servía de cama o de silla... ¿Cómo hace para pegarle a la Pabino? Exacto. Para pegarle. ¿Cómo hace? Entonces... Dice aquel que... Platón Loa San Marcel Begufó... Como él no hizo algo contra el cuerpo... Sino que solamente provocó... El ruido provocó... La caída o el golpe... Y no fue la mano de él... Sí. Entonces... Él... Podía haberse asustado más o menos... O podía no haberse caído o no haberse golpeado... Entonces se considera... Como que... El esclavo se dañó a sí mismo... ¿Sí? Porque él podía haberse asustado menos... O no haberse asustado... Si él se cae y se golpea... Es como que él se lo provocó a sí mismo... De acuerdo a esto... De acuerdo a las palabras de la Gemara... Entonces ahora... Nosotros podemos entender... También... Que si Eliezer... No salió en libertad... Con lo que Abraham... Le hizo... Entonces... Seguro... Que el diente pertenece a Abraham... ¿Cómo? Porque... Ah, claro... Ya, ya, ya... O sea que si... Eliezer no salió en libertad... Porque no está escrito en ningún lado... Que Eliezer... Que por el golpe que Abraham le dio... Que Eliezer haya salido en libertad... Entonces... Como no salió en libertad... Entonces... Seguro que el diente pertenece a Abraham... Alá... Entonces... Seguramente... ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo... Sigue siendo esclavo... No... Entonces... Lo que dijo el Rajash... Tiene que ver... Cuando... Ahora sí va a salir en libertad... Y tal vez... Cuando salga en libertad... Entonces cuando sale en libertad... Tal vez... El diente sí pertenece al esclavo... Al esclavo... Sí... No queda tan claro eso... Y hace falta... Profundizar sobre el tema... No... No queda tan claro... Si el esclavo le pegó un puño... Y por culpa del puño... Y hizo que le saliera... Mientras que ahí estamos hablando... De un caso por puño... Que no tuvo la culpa... Él... Sino por el mismo... Por eso sigue siendo... Entonces no nos sirve como prueba... No nos sirve como prueba... Por eso discutió... Uno con... Un sabio... Discutió con el otro... De que no era tanta prueba esto... De que... En el caso de Abraham vino... Bueno...